¿Dónde está el amor? Perdóname, mirame, error De querer detenerte, pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te siga Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú no lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí Desde aquí me diré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Fue lindo Fue lindo El momento que nos unió Pero qué cruel el destino que nos separa El amor Perdóname 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 Mirar Error Te deseo Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú no lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error